La verdad como ya me lo, ya tiene un chingo de tiempo que lo, de que lo he jugado, ah que imbécil, me equivoqué, no era eso, ok Si, aquí se lo complica, chinga a su madre, ah, chinga a tu madre, no, no mames, ya me vio, ah Shit Oh, chingada madre Oh, maldito sea, ah, jejeje Chido, ya pasé Ya ni me dijiste de cuanto es el delay Ok, esa es una de las partes complicadas Donde morí muchas veces Aquí es, creo A huevo Si A ver si pueda la primera Tengo que matar, ¿no? No, no 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 ¡Suscríbete al canal!